Me dijo tranquilo, es mi amigo gay Tardes enteras jugando play Sin gastar, venía a jugar Y al cenar, all day De la familia iré uno más Un DJ canter de trabajar Duras imágenes al llegar Baby ese puto no es que Camuflado en piel de gay Pa' cabalgarme a tu yegua No sospechaste nada, wey Del engaño de tu hembra Sé que esto es traición Pero me puede la fornicación El corazón le gano a la razón Yo tan macho y haciéndome el gay Mírame Baby ese puto no es que Baby ese puto no es que Baby ese puto no es que Ma, ma, el super bono add a gag Ma, ma, el super bono add again Ma, ma, el super bono add a gag